Buenas tardes mi amor, ¿cómo estás? Espero que donde quiera que estés te encuentres bien Quiero que sepas que gracias a ti soy todo lo que soy Soy la persona maravillosa, sensible, amorosa Porque todo lo que tú sembraste en mí, hoy está cosechando Todo el amor que siento por ti, es fruto de lo que tú me has dado también Gracias por llegar a mi vida, a darme todo el amor del mundo A llenarme de felicidad y de amor Gracias por consentirme, apapacharme cuando lo necesito Por brindarme todo ese amor del mundo que tanta falta me hace Por decirme esas palabras de amor tan hermosa que salen de lo profundo de tu corazón Eres la persona más maravillosa de este mundo Eres la persona que ilusiona mis días Y mis sentimientos cada día son más intensos hacia ti Te amo infinitamente Y no sé cómo voy a ser si algún día me faltarás tú Porque sin ti no soy nada Y sin ti mi corazón moriría Te amo tanto Y cada día te amo más y más y más Cada suspiro que hago Siento que eres tú